Hoy simplemente mamá, quisiera decirte cuánto te amo y quisiera darte las gracias por todo lo que diste y lo que hiciste por mí Desde chiquito siempre velando por mí, ahora crecí, tú sigues ahí Impresionante es tu gran amor, siempre luchando con garra y corazón Te amo mamá, te doy gracias a Dios por mandarme a un ángel como hoy Te amo mamá, te doy gracias a Dios por mandarme a un ángel como hoy En este día especial solo quiero agradecer porque eres la mujer que me vio crecer Y le doy gracias a mi padre celestial por regalarme una madre tan especial Y te doy gracias de todo corazón, mami tú eres mi mayor bendición Hoy te lo digo en esta canción, eres mi vida y tú eres mi razón Y eres mi mayor inspiración de cada día porque siempre estás brindando alegría A pesar de tus problemas, a pesar de tus caídas, siempre estuviste para curarme las heridas Eres la mujer más grande del planeta, una mujer de belleza completa Eres hermosa por dentro y por fuera, eres una dama también eres Una guerrera bella, princesa, reina, doncella La luz de tu amor brilla más que las estrellas Eres mi esmeralda, mi diamante, mi tesoro Mami te quiero, mami yo te honro Te amo mamá, te doy gracias a Dios por mandarme a un ángel como hoy Te amo mamá, te doy gracias a Dios por mandarme a un ángel como hoy Te quiero mamá, te quiero, te necesito Eres lo más perfecto y lo admito Tantas veces no me puse en tu piel Cuando tú siempre fuiste más dulce que la miel Hoy de verdad te necesito y te extraño Y te pido perdón por las veces que te hice daño Y cuánto anhelo ese dulce abrazo Que sana, que cura un corazón hecho pedazos Tu mamá, mi amiga, mi confidente Tanto amor, dime cómo lo sientes Explícame que no lo puedo entender Si me amaste tú, incluso antes de nacer Tantos meses me abrigaste en esa panza Hoy sigues luchando por mí y no te cansas Me enseñaste el valor de la esperanza Me enseñaste a poner en Dios nuestra confianza La flor más hermosa, la rosa más delicada La estrella más bonita, la joya más preciada Mi sol de cada día, mi luna más bonita Mi ángel, mi luz, mi bella Margarita Todo lo que diste y lo que hiciste por mí En serio mamá, cómo te puedo describir Una poesía o una canción No sé qué hacer Dime mamá, cómo te puedo agradecer Dime por favor si existe una manera Eres lo más valioso que existe en esta tierra Hoy quiero hacerte mi declaración más sincera Quiero amarte por toda mi vida entera Te amo mamá, le doy gracias a Dios Por mandarme a un ángel como vos Te amo mamá, le doy gracias a Dios Por mandarme a un ángel como vos Te amo mamá, prometo cuidarte Hasta el final de mis días Y así es mamá, yo quisiera aprender a amarte Como vos mi amás De parte de Andrés Castellano El legendario En honor a todas y cada una de nuestras madres Con mucho amor y cariño Desde Misiones Argentina Para el mundo entero YDR Music Que toda la honra y toda la gloria Sea siempre para Dios Y de parte de Andrés Castellano